Agradecer, agradecer todo esto que la Nación nos aporta y constantemente nos están ayudando. Recién les decía, lo importante que es para nosotros que ustedes nos visiten para poder ver lo que realmente con los recursos se está haciendo. No, la va a prender a ver si andaba. Muchas gracias. En la salud, si bien es un derecho y gratuito, alguien lo paga. El recurso tiene que existir porque si no la salud es finita. Y queremos que el recurso para la salud de Capitán Sarmiento sea cada vez más amplio y llegar a ser infinito. Mientras más recurso humano, más recurso tecnológico, más recurso edilicio tengamos, vamos a poder crecer en salud en toda la Argentina, en Capitán Sarmiento y en toda la Argentina. Creemos que es importantísimo. Hace un tiempito nosotros hacíamos, como todos los días, cosas importantes acá en salud. Tuvimos un hecho para nosotros histórico, fundamental, que fue hacer una cirugía cardíaca, cielo abierto, acá en este hospital de Capitán Sarmiento. No se puede hacer ni la cirugía cardíaca, ni dar una vacuna, si no tenemos con todos los recursos, desde el humano, que para nosotros es el más importante, hasta lo tecnológico y edilicio. Así que, bueno, estamos comprometidos en trabajar para crecer en salud, para crecer como pueblo, para crecer como ciudadanos. Y repetirle, muchas gracias por estar acá y muchas gracias por el apoyo que siempre nos han brindado de nación. Muchas gracias al señor director del hospital, doctor Agustín Masquieto. Es bueno venir, porque la verdad recién le descubro el nombre al intendente, porque yo siempre como chiquito, 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 y ahora que escucho al locutor Oscar, así que gracias Oscar, gracias director del hospital, secretario de gobierno, Lisandro Gastón, Elisa, y gracias a todos los vecinos. Para nosotros es un día más de trabajo y de fiesta también, de fiesta porque podemos celebrar esto, la entrega de una ambulancia que tanta utilidad le da al hospital San Carlos, y a todos también, no solo a vecinos de Capitán Sarmiento, sino como decía Oscar, a un montón de municipios cercanos, que hoy el hospital le está prestando una gran prestación. Así que les quiero agradecer el esfuerzo al director del hospital y a todos los empleados y estudiantes y participantes del hospital que realmente tengan este servicio a toda la comunidad, porque como decía Eva, ponernos en el lugar del otro, ustedes todos los días, desde el hospital, es en nuestra tarea infinita de ponerse a disposición del otro y lo que contabas, perdonan que te atuté, pero con lo que contabas, con el tema de la operación de corazón, digo, qué esfuerzo, qué sacrificio y qué dedicación por la vida del otro, y nosotros reconocemos muchos a los hospitales públicos, donde quizás en algún momento fueron bastardeados y hoy, gracias a las políticas del Gobierno Nacional y, por supuesto, del Intendente que nos abre totalmente las puertas, se jerarquiza el hospital público y se pueden dar infinidad de prestaciones y creo que, digo, yo soy de La Plata y estuve internado de chico, cuando era chico con difteria en el hospital de niños y para mí los hospitales públicos son todo, son todo porque, digo, a todo el mundo lo atendemos por igual y no tenemos que tener una obra social para hacernos atender, sino que tener las 24 horas abiertas y no te piden primero la factura para atenderte, sino está la persona primero en este nivel de atención. También la entrega de pensiones, que para nosotros, más allá que, por suerte, a lo mejor no se necesitan tantas pensiones en Capitán Sarmiento, pero que haya un ingreso de 6 millones de pesos anuales en el municipio es todo consumo. Todo consumo donde también, digo, es el crecimiento de cada uno de los municipios, no es lo mismo hoy un chiquito Capitán Sarmiento que hace 10 años atrás. Las posibilidades, el consumo, los derechos que se han implementado a través de las distintas políticas del Gobierno Nacional, yo digo que para nosotros quizás ustedes no es que no lo valoren, pero uno que lo vivió, y yo siempre le digo a Lisa, yo fui presidente de pensiones en el 2002, creo que en el peor momento de la Argentina, y cuando entregábamos una pensión, eran 8.000 pensiones anuales, hoy entregamos 30.000 mensuales, eran 150 pesos, hoy hay 3.200 pesos el ingreso de esa pensión. Y cuando entregamos las primeras pensiones, hacía 10 años las personas habían fallecido. Entonces era este derecho, y antes era un beneficio, y realmente también en ese momento, del total del presupuesto, el 80% del presupuesto de pensiones eran graciables, que eran graciables eran del Congreso, y se daban, algunos diputados, algunos senadores de esa época, se designaban asesores de turnos, y que algunos eran familiares, ¿por qué no lo vamos a decir así? Y hoy prácticamente no hay más graciables, son todas madres de 7 hijos, vejez sin validez. Y con la Argentina trabaja también. Les queremos agradecer a ustedes, a los cooperativistas, que han confiado en este programa, que articulamos con el municipio, y que ustedes mismos, más allá de todo un trabajo que vienen haciendo para la comunidad, tienen obra social, tienen un incentivo, y lo que queremos es que se sigan capacitando, vamos a seguir fortaleciendo la capacitación, para que ustedes mismos puedan tener su pequeña empresa, su independencia económica, y puedan entrar en este mercado productivo, que como decía el Intendente hoy también, que el Procrear va a tener mucha demanda de mano de obra, así que los cooperativistas, nosotros queremos ser un puente, entre los que no tenían ningún tipo de posibilidad, a hoy tener un ingreso, capacitación, obra social, y que ustedes mismos confíen en ustedes, y nos pidan lo que ustedes quieren hacer, porque no venimos con recetas mágicas, ni con programas enlatados, donde venimos a decirle a ustedes lo que tienen que hacer, sino ustedes mismos, más allá de una estructura que tenemos que cumplir, digo, administrativa y de planificación, ustedes mismos tienen que decirnos qué quieren hacer, ayer por ejemplo en Tucumán, tuvimos una actividad con más de 3.000 mujeres, que terminaron la primaria o la secundaria, y que nos demandaban, y es lógico y está bien, es tener su casa para sus hijos, o ampliar núcleos húmedos, o tener una pieza, porque tenían hijos con problemas de salud, así que el crecimiento exige nuevas modalidades, y por eso esto no es un modelo, sino es un proyecto, un proyecto porque se va modificando según las circunstancias, un modelo tiene un principio y un fin, y como decía bien el Intendente, y también nos transmitía nuestra Ministra, tenemos desde el 2003, primero con Ernesto y ahora con Cristina, dos, un presidente y una presidenta, que se va a jugar y se juega por los 40 millones de argentinos, sé que a algunos no les gusta, cuando nosotros decimos algunas cosas, pero quédense tranquilos, que si decimos algo lo decimos con respaldo, y le decimos algo para, como dice nuestra Presidenta, para los 40 millones de argentinos, y no para un grupo concentrado de poder, que hoy quizás en 10 años no se puede modificar todo, por eso este proyecto debe continuar, el año que viene lamentablemente, como decía Chiquito, no vamos a tener de Cristina como candidata, pero sí la vamos a tener como la gran decisora política, y nuestra consultora permanente de la decisión a tomar, porque quedan muchísimas cosas por hacer, quedan muchísimos desafíos, sabemos que hemos hecho mucho, pero lo que se destruyó en 50 años, o yo siempre digo que destruir es más fácil que construir, y esta escalera que vamos subiendo en estos 10 años, la vamos a tener que seguir subiendo todos juntos, comprometidos con la causa, comprometidos con la Argentina, que es, como dijo ayer Cristina, no es que si la tocan a Cristina, ella pidió por favor, sino que no la toquen a la Argentina, nosotros vamos a pelear nuestra soberanía, nuestros derechos, nuestra parte económica, no vamos a hipotecar a la Argentina, tranquilamente hoy nuestra Presidenta podría decir, me queda un año de gestión, negocio con este 7%, me voy, me voy tranquila, no me voy peleando por los intereses de los 40 millones argentinos, y como decía Néstor, me parece que, no solo que le faltaron palabras, de decir que venía la mujer coraje, sino todo lo que representa a Cristina, y todos los derechos también, que se han conseguido para las mujeres, porque a través de los distintos programas, podemos detectar, no solo cosas que hoy se ponen a la luz, que son la violencia de género, y la igualdad de oportunidades, y cuando decimos salud para todos, educación para todos, trabajo para todos, esto es lo que queremos lograr, nos falta, pero con el acompañamiento de ustedes, lo vamos a lograr, con un intendente como el chiquito, también, como la gente del hospital, los cooperativistas, los pensionados, y todos los programas que numeró, nuestra Ministra, y podríamos hablar largo rato, pero no les quiero demorar más tiempo, simplemente decirles gracias, que cuenten con nosotros, que la distancia que a veces dicen, entre Capitán Sarmiento y Buenos Aires, no existe, nosotros como funcionarios, tenemos que estar en todos los lugares, y no existe por otra razón, porque el intendente, todos los días viaja a Buenos Aires, y alguno de nosotros nos encuentra, para pedirnos algo para acá, algo para allá, algo para el otro lado de esta ciudad, así que, estos kilómetros son metros, porque hemos hecho un lazo muy grande, entre nosotros, y el intendente, y la comunidad, porque realmente, como lo digo cariñosamente, me siento amigo de chiquito, hemos compartido muchísimas cosas, y sobre todo, tenemos algo que nos une, y nos une muy fuerte, que es, el bien común, de todos los vecinos, y el bien común, de nuestra patria. Gracias, buenos días. Muchas gracias, señor vice-ministro.